Máser, diezmo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la idea del diezmo, del Máser? Lo que ya está mencionando, se llama P.A., Shijá, otros temas, creo que es Máser, Máser tiene relación diez, es ser, me hacer, y es diezmo, muy simple, creo que es un diezmo, un diezmo es una décima parte de algo, existen distintas cosas que uno tiene que sacar Máser, todo aquello que tiene que ver con dinero y que no está taluyba carca, que no está, todo lo que está talush, sacado de la carca, desconectado de la carca, y que no es un ser vivo aparte, no es que, no estamos hablando de animales, estamos hablando de frutos del campo, trigo, ceba, ese tipo de cosas, eso no está callado de Máser, no es directo, lo que tiene son otros tipos de kiloimpuestos, pero eso no es lo que llamamos hoy Máser, ¿qué es lo que sí es Máser? Lo que se extrae de lo que es metal talento, cosas que son ganancias que uno tiene en todas aquellas cosas que son muebles, inmuebles y no muebles, pues cuando uno adquiere dinero o uno adquiere, cuando uno adquiere dinero o bienes muebles, está el hallaz de Máser, ¿de dónde viene la idea, la idea de Máser? ¿cuándo aparece por primera vez el concepto de Máser? ¿no? No, no, antes, 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 curvanote, antes del templo, antes del mexicano, antes antes del desierto antes del desierto después de Adán ¿sí? no, antes antes del mitzvah Yacuba vino en Parashat Vayetze que es la próxima parasha la próxima semana no, en Parashat Vayetze nace Yosef, pero todavía no hace nada Yosef en Parashat Vayetze, en la primera lia nos cuentan del sueño de la escalera ¿se acuerdan de eso? que Yacuba Olimbe Yodim ¿sí? y en esa situación, Yacuba se despierta a la mañana y dice que si Hashem lo va a acompañar y lo va a proteger en su camino le va a dar pan para comer y ropas para vestir y lo va a ayudar a volver entonces él va a hacer un altar y dice el Lashan va a ser Sareni ¿sí? y yo voy a ciertamente voy a diezmar lo que tenga la que Mará no sé creo que es Bavometziah pero no estoy seguro pregunta Bavometziah no estoy seguro pero creo que es ahí la que Mará pregunta ¿cuánto tiene que ser el Máhacer? ¿por qué? la Yon Máhacer es un diezmo o sea que es una décima parte ¿por qué la pregunta? porque Yacob no dijo Aní hacer voy a hacer diezmo dijo hacer es sereni lo hizo dos veces pero como cae ¿cuánto tiene que ser? porque traducido en español sería algo así como seguro que voy a diezmar o seguro voy a sacar un décimo pero cuando la Torah dice con doble Lashan se tiene que entender cada Lashan por separado también entonces si dijo eso implica que diezmo dos veces o sea que es un 20% no necesariamente entonces ¿qué es lo que hay que entender? la Gemara dice así diezmo es lo que uno tiene que hacer pero si uno quiere aumentar uno puede llegar a doble diezmo pregunta la Gemara ¿cuánto? porque cuando yo diezmo la primera vez me queda un 90% el 10% del 90% es un 9% o sea que el total sería 19 no 20% dice no es un solo Lashan junto así que son 20% ¿ok? ¿qué aprendemos? el concepto de Maser viene de la lógica que Jacob implementó cuando hizo su tefilá ¿ok? y fíjense lo que él pidió que ayer lo protegiera y lo acompañara y que tuviera pan para comer y trajes para ponerse la ropa para ponerse punto pregunto a los Jajamín ¿qué significa eso de pan para comer? si no es para comer ¿para qué es el pan? y la ropa si no es para ponérsela ¿para qué es? ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Jacob no era quería que lo ayudara a mantener el foco de que para qué son las cosas y que le diera justo lo que él necesitaba y no más que lo ayudara a mantenerse enfocado implica que hay un concepto de Muná que está metido en Maser muy fuerte ¿ok? el concepto de Muná está constituido en torno al Maser de hecho hay una hay un Naví que nos dice así que el Caballero Juj dice está esperando que nosotros le llevemos a sus a sus arcas nuestro Maser y él responde en función de eso si nosotros damos Maser él nos aumenta la ganancia y esto es una forma que está permitida para probar la existencia de Caballero Juj si uno da Maser Hashem ayuda a que nuestra cantidad vaya aumentando y eso es un es algo lo único que se puede probar a Hashem es con esto o bueno conviene ¿qué significa? significa que si yo doy diezmo entonces Hashem ve que estoy utilizando correctamente el dinero lo estoy poniendo ahora en la película entonces él se puede mostrar en la película sin alterar mi libre albedrío entonces me ayuda la emuná está constituida y es un punto muy importante dentro del Maser entonces ¿cómo funciona el Maser? en lo práctico toda aquella cosa sobre sobre la que yo tengo control absoluto que entra bajo mi control absoluto es Hayat de Maser cuando no se trata de otros conceptos cuando no se trata PA Shijá y otros temas que tienen que ver Rumod que son otro tipo de diezmos que están dentro del lineal de diezmos cuando uno hace Maser Maser opera sobre lo que uno tiene ¿ok? ingresa algo en mi posesión entonces tengo que hacer diezmos eso significa a la jale Maser que si ustedes tienen un regalo no necesariamente tienen que hacer Maser ¿por qué? porque el regalo normalmente es con un objetivo específico ustedes reciben dinero ese dinero lo reciben para comprarse ropa no está bajo su control si tienen que comprar ropa o pueden hacer otra cosa de hecho si tomaran el dinero que les regalaron para comprarse ropa y lo usan para comer están haciendo una malversación de dinero no pueden hacer eso están mal ¿correcto? por lo tanto no pueden sacar Maser porque no están bajo no están en control de todo ese dinero no es de ustedes ¿ok? ¿cuándo el dinero es de ustedes? cuando ustedes hacen lo que quieran con ese dinero en ese momento el dinero es de ustedes ¿cuál dinero está hallado? ¿qué van a hacer? el que tienen no el que van a tener ¿ok? ¿ah? cuando entra esta hallaba usted quiere regalarlo para allá regálelo pero eso no es alajá eso no es como el alajá funciona quizás es un punto importante que esto es clalismo es algo general que aplica en toda el alajá son dos cosas distintas lo que uno puede hacer incluso es lindo que uno haga y otra cosa es lo que dice el alajá el alajá no pide que uno regale plata que no tiene que uno entregue plata que no tiene ¿ok? no lo pide lo que pide es que cuando yo tengo dinero lo tengo que entregar tengo que entregar el diás eso es lo que pide pues vamos a hacer varias 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 divisiones dentro del tema del más hacer hay que entender varias cosas cuando el más hacer es hallado en principio es el momento en que entra en mi posición completa cuando a usted le pasan el cheque y el cheque está en su cuenta del banco y usted hace lo que quiere con esa plata esa plata está callada de más hacer ¿ok? hay otro más hacer que tiene que ver con frutas ¿ok? hay que sacarle más hacer de dijon más hacer chení más hacer oní etcétera a los frutos de los árboles ¿ok? es un segundo concepto aquí en el exisre de la pica aplica ahora todo lo que les estoy diciendo es el concepto de más hacer no es más hacer alágico todavía ¿por qué? porque hay un machloque de precios si es que esto el concepto de más hacer hal en este momento o no porque la obligación la mitzvah lleva a ser una división importante lo que yo les expliqué es cómo sale el concepto y por qué está relacionado con la emuná pero eso no implica que yo estoy obligado a tener emuná o sea sí estoy obligado pero desde otro concepto ¿correcto? entonces no se trata de que porque tengo lo que dijo Jacob Avinu entonces yo tengo que hacer más hacer y eso tiene que aplicarse alágicamente ¿cuándo si viene el jiu de hacer más hacer? el jiu viene cuando entramos a Eretz Israel y tenemos el templo la axar cambia completamente la situación con el mishkan hay más hacer cuando no hay mishkan cuando no hay betamikdash o mishkan no hay necesidad de más hacer ni de oraitá según muchas posturas ¿qué significa? que en el momento en que no hay templo no tengo la obligación que la Torah me impuso de dar un diezmo de oraitá de la Torah ¿ok? majloket ahora cuando estamos en Eretz Israel el maser que tiene que ver con los frutos de la tierra de Israel también hay majlokot pero los frutos que están hayab en la tierra de Israel la mayor parte de los poskim dicen que de todas formas tienen jiu y son parte de lo que se llaman las mitzvot atluyot pa'aretz son las mitzvot que dependen de nuestra de que nosotros vivamos en Eretz Israel en otras partes del mundo por lo tanto no es necesario dar más hacer ni de oraitá nunca y ciertamente no sacar más hacer de los frutos ¿se entienden? ahora Jajamín intervinieron en este tema obviamente ¿por qué? por dos motivos fundamentales uno el concepto de maser aplica incluso cuando no hay templo ¿correcto? poner a Yem en la película todavía está incluso que no haya templo ¿correcto? el aprendizaje que viene del maser también entonces todas las alajot de maser xafim de platas están unidos con la con la alajá de tzedakah entonces cuando uno estudia maser xafim en general estudia maser tzedakah o maser y se les llama normalmente tzedakah aunque son dos cosas que son un poquitito distintas ¿ok? ahora cuando hablamos de maser hablamos de dos cosas distintas también podemos hablar de maser xafim maser perot son dos cosas distintas hay otro concepto que hay que recordar vamos a hacer un pequeño esquema después en la pizarra para poder tratar de ordenarlo porque les voy a estoy vomitando un montón de información y de a poco hay que ordenarla entonces segundo punto que hay que entender es que lo que son las terumot terumot son literalmente litrom ¿qué es lo que significa? donar entonces las trumot son donaciones pero son donaciones que estoy obligado a hacer ¿ok? entonces existen distintos tipos de trumot uno de los tipos de trumot también es maser ¿ok? hay maser de animales que se me olvidó decir cuando el maseje de Rosh Hashanah está escrito que uno pasa creo que en la segunda Mishnada del maseje uno pasa en Rosh Hashanah nos hace pasar como por un sí como una especie de caminito especial cuando uno no sé si han estado alguna vez en el campo donde hay animales cuando quieren contar a los animales pesar a los animales para poder venderlos saber cuántos son lo que fuera entonces ponen a todos los animales en un corral que tiene un pequeño pasadizo por el que solo cabe un animal a la vez y al otro lado hay la pesa primero si es que lo necesitan pesar y a continuación viene otro corral donde van a llegar los animales entonces los hacen pasar uno a uno ¿ok? entonces la Mishnada en Rosh Hashanah en la segunda Mishnada del primer perec me parece que es esa dice que nosotros pasamos en Rosh Hashanah el primero Tishrei como un cordero que pasa por por ese Shvil que uno a uno nos están midiendo ¿ok? eso dice la Mishnada y el concepto es así cuando uno hace más ser de animales entonces uno cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve el décimo es para Shem uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve el décimo el décimo es para Shem si uno llega a contar digamos que contó hasta siete no tiene que dar más ser ¿ok? porque no tiene que dar más ser porque no llegamos a diez el no hacer es el décimo nunca uno anterior no es que yo doy uno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve me quedan a mí eso no funciona la forma lógica de hacerlo es primero cuento cuántos son los míos y saco uno para Shem después ¿se entiende? en los animales sí solamente los animales funcionan así ¿bien? esta es la forma lógica de hacerlo ¿se cuenta hasta el diez? no primero se cuenta hasta nueve y el décimo no es suyo ¿se cuenta hasta el diez? ¿se cuenta hasta el diez? es lo mismo ¿no es lo mismo? es lo mismo ahora tenemos más ser que es afín más ser en general más ser de perot más ser de animales cuando uno quiere hacer un más ser tiene que hacerlo según una cantidad definida ¿ok? ¿qué significa? que todo el tiempo están naciendo digamos que ustedes tienen un campo y en el campo tienen digamos mil animales los animales nacen en un periodo pero podría ser que estuviesen naciendo durante todo el año entonces ustedes podrían decir bueno conté hasta siete espero cuatro o cinco días más tengo otros tres más y entonces saco más ser ¿entiendes el problema? siempre podría estar teniendo que completar entonces lo que hay que hacer entonces lo que hay que hacer es definir dónde cuándo termino de contar entonces hay periodos en el año en el que uno empieza a contar para hacer y eso es justamente la primera misión de Rosh Hashanah hay cuatro Rosh Hashanah ¿sí? el Rosh Hashanah en Nizan el Rosh Hashanah de de Nizan de Tishrei está hay uno que es entre medio ¿sí? según Pechonay después tienen Tube Ab eh Tube Shpat perdón y hay otro más que no acuerdo no acuerdo las cajas cuando empiezo a contar primero de Lul eso es el primero de Lul cuenta para ciertas cosas que tiene que ver con los frutos del campo es decir por el producto del campo en el primero de Tishrei se cuenta con los animales y los frutos de los árboles si no me lo recuerdo ¿ok? ¿qué significa? yo puedo haber cosechado o tenido los animales de mi campo hayan tenido partos hasta un día antes ahí se termina la cuenta al día siguiente ya es de la cuenta siguiente y no cuenta es un año entonces cuando en el caso de los dineros ¿sí? no, también para los frutos ¿sí? cuando yo empiezo un ciclo empiezo a contar lo que tengo y sobre eso tengo que hacer eso uno tiene que hacer también las trumot ¿sí? se tienen que hacer de aquello que tengo y lo tengo que tener junto entonces un ejemplo es alajá cuando ustedes hacen jalá tienen que tener para sacar jalá y hacer la brajá tienen que tener la masa completa y de la masa sacar la jalá porque si tienen pedacitos por aquí por allá no pueden hacerlo porque un pedazo de masa no libera a otro pedazo de masa en otro lado es el mismo concepto tengo que tenerlo todo junto y de esto saco el más de esto saco la truma ¿se entendió? ¿y qué hace con el truma? en el caso de la truma que se llama jalá que es la truma de la masa del pan entonces tiene que quemar hoy y vamos a explicar en un segundo por qué porque tiene que ver con el resto de las cosas también no, no se puede entonces cuál es el punto estamos en a nivel de oraita ¿entendieron fundamentalmente cómo está? hay un concepto más que quiero introducir último de la parte teórica de todo esto y es que el concepto de truma el concepto de manser tiene una lógica que se llama de tzedakah también ¿qué es lo que significa la palabra tzedakah? justicia o tzedakah en realidad justicia tzedakah viene de la misma raíz etimológica es el mismo concepto aplicado de una forma específica ¿cuál es la justicia de que yo le dé dinero a un pobre? ¿dónde está la justicia en que yo le dé dinero a un pobre? le dé dinero a un pobre le dé comer a un pobre le dé ropa a un pobre ¿cuál es la justicia? la pregunta es más fuerte desde el punto de vista de justicia lo que hacían en domia morá era justicia absoluta hemos conversado me parece domia morá eran lugares en los que la gente si no tenía dinero no tenía nada ¿por qué? porque una persona tiene que ser capaz de vivir en función de sus propios cosas de sus propias fuerzas una persona tiene que construir lo que quiere tener y es responsable de lo que tiene y es responsable de lo que no tiene entonces que alguien le diera un regalo a otra persona que lo trate como que pobrecito lo que pasa es que no puede está mal desde el punto de vista de justicia no se lo merece entonces ¿por qué lo tiene si no se lo merece? eso es lo que dice la Mishnah Navot al final en el cinto pere hay cuatro características en la gente están los que dicen lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío esos son tontos dice la Mishnah los que dicen lo que es tuyo es mío lo que es mío es mío esos son malos dice la Mishnah los que dicen lo que es mío es tuyo lo que es tuyo es tuyo esos son tzadikim son jasidim son más allá de lo que se necesita existen los que dicen lo que es mío es mío lo que es tuyo es tuyo eso dice eso es lo normal dice la Mishnah hay quienes dicen esta es la mirad que tenían en Sdom es decir lo que es mío es mío y lo que es tuyo es tuyo lo que es justo es justo así es el mundo no porque un animalito está débil está enfermo el depredador el depredador dice uy en realidad pobrecito voy a tener compasión en Calle Abad la ley de la selva las cosas son como son mejor pues por qué hay justicia en el hecho que una persona le dé un regalo a alguien que lo necesita ¿cuál es la lógica de esa justicia? ok ok puede ser hay gente que tiene que es inválida en algunos aspectos tiene problemas emocionales tiene problemas mentales lo que fuera pero en principio lo dijimos ayer y lo voy a repetir una persona es responsable de dónde está y para dónde va y qué es lo que hace con sus potenciales hay gente que es cuadripléjica y tiene empresas y gana un montón de plata no necesita que nadie le dé un peso se las puede sola no estoy hablando de todos los casos y lo que sea 100% que no tuvo nada ok bajón pero uno puede salir de esta y uno puede salir de la otra también ok conozco casos de gente que nació en cuna de oro como llaman ¿sí? no llenica como dicen acá en Israel es como tienen todo están destruidos emocionalmente completamente destruidos porque son incapaces de hacer nada y tienen una autoestima por el piso terrible conozco gente que vienen de cuna de oro y son maravillosas personas y completamente construidas sólidas ya saben lo que quieren para donde están y es KL y es KL entonces ¿cuál es el punto que hace justicia? y les doy otro tip no tiene nada que ver con el otro correcto ¿por qué no es nuestro? vale yo hice el trabajo fui a trabajar hice las cosas que tenía que hacer me gané mi dinero ¿por qué tengo ahora que pescar un 10% o hasta un 20% de eso y entregarlo? ¿por qué? mucho más que eso tiene razón hay un punto más y más profundo de eso que ustedes hayan podido hacerlo un segundo lo que ustedes han podido lograr tiene que ver con las capacidades que ayer les da los contactos los contactos que ustedes tienen la gente que ustedes conocen las capacidades que ustedes tienen es cierto el esfuerzo es el 90% del tema pero ese 10% les da la opción a que ese 90% funcione así que ustedes de ese 10% BEMED no son dueñas BEMED no son dueñas y suponer que uno se lo merece es una en Chile se diría es una frescura es una absolutamente no está reconociendo que a Kadojo le pone alguna de las opciones correcto como taxista ¿sí? mira, ya más mejor entonces ¿cuál es el problema? el problema es que si el tipo decidió irse a ser taxista le resulta más fácil ser taxista que ser o le gusta más ser taxista yo conocí un taxista de Tascar Argentina conocí un argentino que usaba ser taxista como una especie de terapia personal muy interesante y salió adelante por ser taxista la historia en otro momento quizás pero mi punto es uno puede utilizar lo que está haciendo efectivamente pero en función de la cantidad de esfuerzo que yo hago porque acuérdense el 90% tiene que ver con lo que yo estoy haciendo con mi capacidad pero si yo no tengo esa capacidad no hay nada así como si yo no tengo trigo puedo saber hacer muy bien el pan pero sin trigo no hay pan no hay porque se necesita el trigo para generar la harina y recién con la harina puedo trabajar para hacer pan si no tengo trigo no hay pan ok entonces ¿cuál es el concepto este de CEDACA que está debajo de todo este cuento? es poner el foco durante el tiempo que yo hago CEDACA el tiempo en que yo hago más ser hago true mode estoy poniendo el foco en aquello que no me merezco y lo tengo igual ¿qué hace eso con la persona? si ustedes hacen una lista la vuelven agradecida es una condición básica para estar feliz ser agradecido si ustedes en algún momento están tristes hagan el siguiente ejercicio tengo un ejercicio práctico ¿qué pueden hacer? hagan una lista de las cosas que no se merecen y que tienen que no tendrían por qué tener y tienen una lista de las cosas que pueden disfrutar a pesar de que no hicieron nada para disfrutarlo les voy a contar una historia que escuché de una psiquiatra chilena no la escuché en Chile la escuché en un video la psiquiatra decía una vez tenía yo un paciente y mi paciente era ciego llegó deprimido porque era ciego llegó a mi consulta un paciente ciego deprimido y ella dice yo le dije este tico no tiene salvación ¿qué puede ser un ciego ¿qué puede hacer para estar feliz a pesar de que es ciego? es ciego ¿qué va a hacer? pero siguiendo el libro lo que hizo fue es decirle que hiciera el siguiente ejercicio que hiciera una lista de las cosas que él disfruta en su vida ¿ok? y el ciego se fue el ciego se fue a la semana siguiente llegó el ciego a la consulta feliz feliz le dice no necesito más terapia te agradezco un montón y la psiquiatra le preguntó ¿hiciste la tarea? sí mira sacó una bolsa había cuadernos llenos de cosas y la psiquiatra lo miró y le dijo ¿qué hay en esos cuadernos? lo que tú me dijiste quisiera la psiquiatra abrió el cuaderno y empezó a leer y se puso a llorar y se puso a llorar se deprimió ella ¿por qué? el tipo disfrutaba de la sensación agradable del sol en la cara de las cosquillas que le produce las burbujas de coca cola en la nariz las burbujas del gas de la coca cola cuando es agradable la sensación de la brisa en la cara un apretón de manos de alguien que uno quiere un abrazo tener gente que uno no piensenle un segundo ¿cómo uno puede estar no agradecido con ese par de pequeñas cosas que les acabo de decir el tipo tenía cuadernos llenos entonces tenemos capacidad de hacer cosas y ser felices cuando quieran pero si queremos ser tristes tenemos que enfocarnos y me llama mucho la atención que la psiquiatra que se puso a llorar le dijo el ciego le dijo ¿por qué estás llorando? porque me acabo de dar cuenta que yo estoy más deprimida que tú me dijo ella a él es muy interesante ¿por qué? porque ¿en qué se enfocó ella inmediatamente? estoy hablando de la segunda entrevista en ella en lo mal que ella está en vez de estar agradecida inmediatamente pensó en lo malo si quieren estar triste y estar mal es muy fácil es muy fácil si quieren estar bien es muy fácil ¿ok? ok vamos a parar acá la parte de alajá en otro momento pero no este era el concepto de este de acá que quería transmitirles no 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 nada